¿Qué lindo es tu cucú, tan bello tu cucú, redondito y suavecito ¿Qué lindo es tu cucú, cuando te pones pantalón y te tocas por detrás? Se me suelta el corazón y te quiero más y más, no me canso de mirar, pero quisiera tocar A nuestro no sea maldita, yo quiero una togadita ¿Qué lindo tu cucú, bonito tu cucú, redondito y suavecito Responsable está tu cucú, echa lechela Y no te metas con mi cucú No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer, así que rájame Si me pongo pantalones y me volteo detrás, ya faltan los tirones, como tú y los llamas Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te daré una cachetada No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame cucú Que lindo es tu cucú, sabroso tu cucú Que lindo es tu cucú, me arrebato por tu cucú Yeah Qué lindo es tu cucú, tan bello tu cucú, redondito y suavecito Qué lindo es tu cucú, cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más y más y más y más y más Y yo sé que tienes tu mujer, así que déjame cucú Y yo sé que tienes tu mujer, así que tienes tu mujer